¿Qué sabe? Ay, morena, vení a estar en la casa Ay, mi morena, que tú estás buena De piel canela Ay, qué muchacha, ay, qué bonita Qué mamacita, ay, mi chiquita Ay, mi morena, de piel canela Tiene el pelo rizo, tiene piel canela Ay, mi blanquita, qué mamacita Te tiro un besito, mi monita Día 2 de diciembre Nace la mujer más hermosa Que una rosa, que un claver Se llama Raquel Ella es mi mujer, mi amor Como tú ninguna Te leo a las estrellas y te bajo a ti la luna Tú sabes, este es el preview De mi morena Vení a hacer la casa 24-7